Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo sobre una moto que personalmente nos gusta mucho. No os despistéis con las motos del fondo y vamos a centrarnos en esta. Ya veis que pone Silverwing y aquí que pone también Hegel 650. Es una Honda bicilíndrica con motor en V. Me pongo en esta posición para que veáis ambos cilindros como salen. Pues bien, los motores se asemejan a los de las MotoGucci, característico motor en V. De cilindrada 650, también la había en 500. Y este mismo motor lo comparten también las CX500. Si miráis son modelos de Honda bastante especiales, tuvimos tres CX500 y se vendieron. Sin embargo aún disponemos de la GL650. En nuestra opinión esta es la mejor. Y bueno, la última que nos queda. Un motor irrompible, característico de la moto. Aguanta en torno a 200.000 kilómetros sin problema. Podéis leerlos en varios foros. Por lo demás, diferencias en cuanto a la CX500. Si os fijáis en la parte trasera, le faltan los amortiguadores laterales. Pues bien, este es un modelo ProLink. Lo explicamos también en los vídeos de las CBX1000. Detrás de este guardabarros interno, ahí empieza a asomar, está el monoamortiguador. Es un modelo que funciona por Cardan. Está totalmente original. Ya veis que tiene todas sus pegatinas. Podría decirse que es de coleccionista incluso. Pero bueno, también es una oportunidad interesante para customizarla. Ya que tiene sus desperfectos. Ya veis que tiene aquí alguna rotura. Las piñas están con bridas. Agujero. Bueno, tiene sus puntos deteriorados. Y sería conveniente repararlos. Pero bueno, ya os insisto, tiene el baúl. Ahí arriba tengo guardadas las maletas laterales. Voy por la parte trasera. Muy importante esto. Matrícula provincial. Málaga. Estas motos no se ven en la península. En 3-4 años que llevamos mirando, solo hemos dado con este ejemplar. Y por supuesto lo compramos. Entonces bueno, ahora lo tenemos en stock y en oferta para el que quiera. Lo que os decía de las pegatinas es que no le falta ni una. Os la arrancaría, pero bueno, lleva un tiempo ya parada. Entonces precisaría un cambio de gasolina, renovarla. Y sin duda la batería estará muerta. Si hay algún interesado, que no dude en consultarnos. Por cierto, el precio lo teníamos aquí adelante fijado. 3.500. Pues nada, borramos. 2.800. Cambio de nombre incluido. Es dinero, pero bueno, es una moto única. Va genial. Y si nos comparamos con cualquier modelo BMWR bicilíndrico, ninguna va a bajar de los 2.500 euros. Si la comparamos con Kawasaki's Cazetas, lo mismo, no bajan de los 2.500 euros. Y en esta ocasión tenéis una moto única, única, única. Además, muy muy potente. Y si estáis pensando a ver cómo queda este armatoste, ahora mismo os voy a enseñar el resultado. También podéis mirar en Google, por supuesto, que hay muchos trabajos realizados. Algunos mejores que otros. Aparentemente requiere mucha modificación, pero no es así. Se puede en tanto mantener el depósito y conservar también la tapa lateral, que si os fijáis hace un buen juego. Se queda todo muy unido, trabajando sobre el asiento, retirando carenado y demás. O se puede hacer algo más complejo y, entre comillas, mejor incluso. Aquí tenemos el cofre, lo abrimos. Y tengo esto para mostrar a la gente. Lo dejo en el suelo, porque la gente ve esta moto y se asusta. Pero luego ya les enseño esto y vaya a cambio, ¿verdad? El motor es el mismo. El depósito es acoplado uno diferente, que puede ser mismamente de CB4 o de una SR2.5. Las llantas de radios. Pero bueno, esto ya es una modificación. Sería extra, al igual que las barras de horquillas. En resumen, se mantiene chasis motor, cambio de depósito, elaboración de subchasis a medida artesanal, según lo que quiera el cliente. Aquí la han dejado monoplaza, pero podría dejarse biplaza. Y bueno, el recambio ya eléctrico, como faro intermitentes, piloto de freno, a elegir por el cliente. La verdad que es una moto muy, muy bonita. Fijaos que simple queda y sencilla, de 6.50 de cilindrada, que os permite moveros por ciudad perfectamente y también escapadas. Yo la haría biplaza y se puede poner posición café racer o con manillar elevado brad style. Cualquiera de las dos opciones quedaría perfecta. Aquí han pintado el bloque motor en negro y con unos pulidos en la parte superior. La verdad que queda espectacular. Aquí se podrían dejar tal cual se ve, porque bueno, está al uso y bastante buen estado. Requiere un poquito de limpieza, ya veis que está polvorienta, pero bueno, nada grave. Entonces nada, es una moto que verdaderamente os animamos a customizar, si hay algún interesado. La tenemos documentada a nuestro nombre. La última ITV fue de hace aproximadamente 2-3 años, por lo que es una moto que ha estado rodando. Vienen millas, 40.000, habría que multiplicar por 1,6 para sacar los kilómetros. Y bueno, sin golpes, funciona perfectamente. Aquí está el tirador del aire. Se queda tirado perfectamente. En un principio os digo, ah, bueno, también tiene el manual. Esto muestra mucho del estado de la moto. Cuando compras una moto y su propietario te entrega el manual, podéis estar tranquilos que ha cuidado bien la moto. Se nota que es un tipo que se ha interesado por ella, que le ha hecho el mantenimiento debido, etc. Entonces bueno, esto se entregaría con la moto y seguro que viene de ayuda, además como os digo, aporta valor. Aquí también unas defensas extra y las maletas que teníamos por arriba. Así que bueno, las colas de escape, perfectas, sin golpes, precisarían una limpieza mínima. Neumáticos en buen estado, siempre se pueden cambiar según el estilo o intereses en general. Aquí hago más, un vídeo más en detalle. Me voy a acercar para que veáis. Lo dicho, en nuestra opinión, es una moto que puede parecer o no decir mucho o incluso parecer fea. Pero luego ya pasamos a lo siguiente y la convierte en una de las mejores motos. Un motor tipo Moto Gucci que sobresale del depósito. El depósito podríamos adaptar prácticamente cualquiera de los que tenemos ahí. Pues mismamente yo cogería ahí arriba, el de la Virago. Uno que tenemos arriba derecha, ese quedaría espectacular. El que más os guste. Y luego ya como extras quedarían pues la horquilla si se desea y las llantas de radio que nunca quedan mal. Aunque bueno, yo conservaría las originales porque si os fijáis son muy muy especiales también. Y bueno, eso es todo. Así que para cualquier consulta, presupuesto que podáis desear, no dudéis en escribirnos o en enviarnos directamente por mail. Creo que no he hecho todavía ninguna toma delantera. Ya veis que está las bocinas, las defensas, los colectores impecables, sin golpe. Y bueno, aquí polvorienta que no la hemos utilizado en tiempo. Y con los trabajos de taller pues bueno, va soltando polvo. En definitiva, 2.800 euros, cambio de nombre incluido. Y tenéis una moto única, se entrega transferida y totalmente revisada. Además es un proyectazo en el que no hace falta invertir mucho dinero. Si os fijáis, GLs, Honda GL, no vais a encontrar ninguna en la actualidad. Si encontráis alguna, será histórica seguramente, matriculada como vehículo histórico. Y un vehículo histórico no puede, bueno, más que puede, no debe modificarse. Porque, bueno, lo hemos explicado en otras entradas de nuestro blog e incluso vídeos. Un vehículo histórico no se puede modificar nada, ni siquiera un retrovisor, porque ha superado el proceso de histórico estando totalmente original. Si cualquier cosa se viese alterada, estaríamos incumpliendo y no pasaría la ITW. El guardabarros, pues bueno, es el suyo original. Mínimos puntos de óxido, con una limpieza mejoraría. En las customizaciones que hace Racer puede hacerse cambiarse del todo o recortarse. Esto es por lo que solemos apostar, pues lo subiríamos por aquí y al ras del neumático. Y lo mismo también en el largo, pues bueno, un poco menos. Para el trasero, esta moto quedaría genial. Monoplaza, imaginaos sin esto. Una moto monoplaza con el amortiguador central y quedaría el asiento volado, como la imagen que os he mostrado. Si por lo contrario la quisierais, biplaza, que es mucho más útil, práctico e incluso estético, puede ser también en algunos casos, sin problema. Se realizarían nuevos soportes de reposapiés, uno de cada lado, y se podría homologar biplaza sin problema. Bueno, ahí tenemos también asomando el amortiguador. No se ve muy bien. A ver si puedo apañarme para quitar una tapa. Ahí está una. Y la otra. El filtro del aire. Está perfectamente conservada toda, no le faltan detalle, las gomas. Filtro de aire en buen estado. Y se empieza a apreciar mejor el amortiguador por ahí. Pero bueno, si queréis saber más de esta moto, podéis consultarnos directamente. Aunque lo mejor es mirar ejemplos de motos customizadas, a ver si os gusta alguna. Informaros en los blogs, en los foros, acerca de los modelos que os gustan. Y nada, para lo demás, estamos en contacto. Así que un saludo a todos.